Ayer imaginé Encontrar el amor Apareciste tú La vida me sonrió Pero ese instante fue Fugas como la luz Obscurece otra vez Cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra Sin mirarme a los ojos y decir adiós No sé cuál fue el motivo de que te marcharas Por más que me pregunto no hay yo la razón Ay, luna, 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 alumbra mi camino Yo quisiera volar y llevarme, mi amor Decirle que mis brazos se están esperando Y que mi cuerpo es ansioso de su calor Ay, luna, 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 dile que me muero Vuela linda paloma, llévale esta flor Ven, dile que mis ojos ya no ven del viento Que brotan no saber por qué se fue mi amor Candido y romántico Ayer imaginé Encontrar el amor Apareciste tú La vida me sonrió Pero ese instante fue Fugas como la luz Obscurece otra vez Cuando te fuiste tú Te fuiste sin decir una sola palabra Sin mirarme a los ojos y decir adiós No sé cuál fue el motivo de que te marcharas Por más que me pregunto no hay yo la razón Ay, luna, 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 alumbra mi camino Yo quisiera volar y llevarme, mi amor Decirle que mis brazos se están esperando Y que mi cuerpo está ansioso de su calor Ay, luna, 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 dile que me muero Vuela linda paloma, llévale esta flor Ay, dile que mis ojos ya no ven del viento Que brotan no saber por qué se fue mi amor Se fue mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!